Salvar vidas. Es la misión última de la Fundación Luis Pasteur, institución de asistencia privada. Llegar a comunidades, muchas de ellas de difícil acceso, para extender una mano solidaria y duradera a sus mujeres, con el único propósito de proveer lo que las carencias o la escasa educación nunca les permitieron saber. El diseño de la institución responde a las necesidades de quienes buscan atención y a las metas trazadas que van cubriendo los enormes huecos del sistema de salud mediante un modelo de atención integral que llega a quien más lo necesita. La Fundación fue creada en 1997 para prevenir y atender el cáncer cervicouterino y mamario que cada día causa la muerte de 13 y 15 mexicanas respectivamente, sobre todo entre mujeres de bajos recursos, mediante la educación, el diagnóstico y el tratamiento de calidad. Un año después, un equipo de trabajadoras sociales captó a las primeras voluntarias, con las que se inició en sus comunidades, el trabajo certero por el derecho a la salud de las mujeres y sus familias. Y ese ha sido, en gran parte, su éxito. Encontrar en las comunidades que atiende a las líderes que han posibilitado la formación de los grupos de mujeres y el contacto con ellas. El trabajo y los resultados ampliamente visibles han forjado una red cada vez más extendida. Han logrado construir una verdadera cadena de favores que ha alimentado a las comunidades y a sus mujeres, fortaleciendo de manera natural y afortunada a la Fundación y a las promotoras voluntarias que tanto han hecho por esta franja tan importante de nuestra sociedad. ¿Y cómo podría ser de diferente manera, si el trabajo es por el bien, por la salud y, finalmente, por la vida de todas? Las pacientes atendidas son una parte muy importante del voluntariado. Es una bella forma de decir gracias y permanecer. Es un compromiso que las hace parte de esa lucha por la vida. Coordinadas por el área de trabajo social, Ellas gestionan los espacios para el desarrollo de las actividades y las difunden en la comunidad. Asimismo, organizan a los grupos que participarán en las pláticas informativas y en los estudios médicos. El programa de voluntariado de la Fundación Luis Pasteur es el pilar de la institución. Su propósito es formar agentes de cambio que contribuyan a crear un entorno saludable en sus comunidades y sensibilizarlas sobre la prevención y detección del cáncer cervicouterino y de mama. Actualmente, cuenta con 145 voluntarios, en su mayoría mujeres, que trabajan en 163 comunidades de los estados de Hidalgo, México, Puebla y en la Ciudad de México. El área de trabajo social es la responsable de su operación, desde la captación e incorporación de las personas al equipo, hasta su desarrollo y reconocimiento. Para ser parte del programa, es necesario tener entre 25 y 60 años de edad. Mediante carteles, redes sociales y talleres, se invita a los prospectos a unirse. Quienes aceptan, firman una carta compromiso y se elabora su expediente. La profesionalización se favorece mediante el curso Formación para Líderes Voluntarios, así como con la impartición de pláticas sobre diferentes temas. Asimismo, se les invita a participar en el Diplomado Empoderamiento de la Mujer para la Prevención en Salud, con valor curricular y avalado por la Universidad Panamericana. El trabajo de las y los voluntarios se reconoce y se estimula durante todo el año, mediante diferentes acciones y eventos. A través de su red de promotoras voluntarias comunitarias, a lo largo de 23 años, la Fundación Luis Pasteur ha logrado Desarrollar un modelo de intervención único en el país, a través del cual las mujeres reciben atención integral por profesionales de la salud en sus localidades. Crear entornos saludables y poblaciones mejor informadas. Ampliar su servicio a un mayor número de comunidades. Diseñar e implementar su diplomado. Y adecuar su labor mediante el uso de medios digitales durante la pandemia. Gracias a instituciones ejemplares como esta, La labor del voluntariado muestra su verdadero relieve e importancia. Cubre las faltantes que en materia de salud, en pequeñas comunidades, son inatendidos o ignorados por las políticas públicas, sin más interés que el bien, la salud y la tranquilidad de las mujeres y sus familias. Compartir Fundación Social se complace en reconocer a la Fundación Luis Pasteur Institución de Asistencia Privada con el Premio a la Institución en Fomento del Voluntariado por impulsar la participación ciudadana en la promoción de la salud y formar una red de voluntarios profesionales que actúan en sus comunidades, favoreciendo la prevención y detección del cáncer cervicouterino y de mama y creando esquemas de vida saludable. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!